Bueno, Isabel González, Carmen Jara, Dani Carande, Alaska, bienvenidos. Bueno, esta mañana oía, contaba Laura Herrero, la muerte de Ketty Kaufman. Ay, pobrecitamente. Jardé, Jesús María, mi Libia, etc. Y resulta que Alaska sabía de un proyecto que además nos permite mandar nuestro cariñoso saludo de siempre a Nati Mistral. Es verdad, nuestra Nati, que no quiere ver a nadie. ¿Dónde está Nati? Bueno, pues déjala, si no quiere ver, pues que no quiera ver. Lo bueno es poder elegir lo que hacer. Y ella lo ha elegido. Bueno, pues este es el último proyecto o penúltimo de Ketty. Sí, de Ketty, pero de hace ocho meses, quiero decir. Lo de Ketty ha sido muy fulminante. Sí, muy rápido. Cuando se han enterado ha pasado muy poquito tiempo. Y apenas hace eso, pues no llega el año, tenían un proyecto de televisión promovido por Ketty. Donde el hijo de Ketty también intentaba, como productor, buscar un lugar donde aceptaran ese proyecto. Y era una pequeña tertulia de televisión que se llamaba Las chicas de oro viejo. Y eran Ketty, mi madre, y Nati Mistral. En teoría eran Ketty, que decía, yo represento a la izquierda. A lo que mi madre y Nati la miraban, fíjate. Entonces, qué moderada está la izquierda, últimamente. A mi madre la colocaron en el centro y Nati decía, y yo a la derecha, derecha. Yo a la derecha de Ketty. Y se supone que tenían que tratar temas de actualidad. Lo que hacemos en todos los temas, pues revisado por ellas. Y era dirigido a América o en general del mundo mundial. Sé que lo intentaron ver en España, pero no fue a ningún lado. Luego el hijo de Ketty decía, pues si no, hacemos galitas por teatros. Con el mismo formato, que también puede estar bien. Oye, pues eso no te digo yo que no. Pero no llegaron a hacer nada. Nati ya no quiere ver a nadie, como dice Carmen. Y Ketty hoy se ha muerto. Así que ya no... Pues nada, se nos topésame a la familia, porque además sea una buenísima persona. Pero sí, y además maravillosa. Qué bien iba siempre arreglada. Bueno, bueno, bueno. Era increíble, de verdad. Era la crónica rosa muy elegante. Y además en una crónica rosa, en mi caso yo la conocí entrevistándome para el caso. Ketty hacía las entrevistas de espectáculos para el caso. Año 85. Qué categoría. Era la página central, un desplegable, y Ketty con sus preguntas. Madre mía. Bueno, vamos con esas declaraciones que ha hecho Bárbara Rey sobre esa película. Intensas. Pero bueno, que parece que aquí solo la hemos visto Rosa Belmontillo. Tú la has visto, me siento extraña, ¿no? Creía que era otra, porque el revuelo... No, que le encargó a otra. Que le encargaron a otra. Bueno, déjame poner antecedentes borbónicos a esta historia. Porque todo esto tiene... Todos los antecedentes. Todo tiene antecedentes. O sea, Alfonso XIII, el abuelo de Juan Carlos, es el primer productor de cine pornográfico de España. Se conservan dos películas. Él las hacía... Se las hacía una productora de Zaragoza y aparecían unas tías gordas. Yo he visto una en la filmoteca. Porque digo, es que no puedo decir que eran unas señoras con... No, 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 no. Eran dos tías gordas. Y antes de la heavy lady. Pero muy... Pero como eran entonces. Que le gustaban gordas y pelúas. Bueno. Irsutas, que queda más fino ahora. Bien, pero ya te digo, pero con un tonelaje de vallenato. Bien. Y una era fantástica, porque aquí iba el médico y el médico la chantajeaba para que se desnudara y accediera a sus sucios deseos. Esto lo pagaba Alfonso XIII y le rodaban la película y se la ponía él y sus amigachos y luego un poco en suripantas para terminar la fiesta y la función. Es decir, que en los Borbones lo de encargar cine porno es una tradición familiar entrañable. Don Juan, que nunca tuvo un euro que no se gastara en Ginebra, pues entonces no. No, pero el que tuvo, Alfonso XIII, se lo gastaba en eso. Anda. Ojo, eh. Y están las películas. Incluso creo que ha salido un libro que lo presentó hace como un año en ese exo el autor. Lo llevó a llanta. Estará el podcast en algún sitio de... Pero eso no lo venden ni está en... Sí, 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 el libro se vende y las películas estarán en YouTube seguro. Seguro. Yo vi una en la filmoteca en Barcelona. Estuve a punto de abominar del sexo para siempre. Pero, en fin, luego había otras, ¿no? Pero, la verdad. Y de ahí, yo creo que salí de ahí, me fui directamente a Laribau que ponían, me siento extraña, con Bárbara Rey y Rocío Urcán. Sí, esas eran, ¿no? Estaban, y me preguntan Isabel González, ¿era buena la película? No, me pregunta Isabel San Sebastián, que a veces es más inocente que un cubo de plástico. Dice, ¿era buena la película? Vamos a ver. ¿Tú crees que íbamos a ver la película? O sea, íbamos a ver a Bárbara Rey y a Rocío Urcán en su esplendor. Guapísima. Pues acabar en la cama. Se sentían tan extrañas que acabaron en la cama. Si llegan a sentirse conscientes... Luego Bárbara acabó con Chelo. Bueno, rodando, rodando. O sea, claro. Pero, ¿cuál es la cuestión ahora? A ver, cuenta. Yo creía que hablaban de Isabel. La cuestión es que fue al programa de Risto Mejide y dijo que iba a contestar a cosas que no había contestado nunca. Siempre es el mismo gancho de Bárbara Rey que nunca contesta porque nadie le hace la pregunta directamente. Ya vamos a dejarlo claro. Bueno, ahí hay alguien que no, en la cúpula... Dice, pero vamos a ver, ¿en la cama cómo es? Efectivamente. Pregunta básica. No entiendo mucho. ¿Sabes lo que diría ella? No sé a quién te refieres. Claro, es que... Bueno, pues la pregunta estrella era si alguien le había dicho lo de no volver a ocurrir. Y ahí dijo, si me lo han dicho, dice, pero ocurrió no una, sino dos, tres, cuatro y cinco mil veces. Y luego le dice, ¿te gustan los elefantes? Por cierto, ¿qué opinas de las personas que matan elefantes? Y ahí es cuando Bárbara Rey se pone muy seria. Dice, cualquier persona que mata a un animal es un malvado. Cuando es por necesidad para comer, alimentar a tu familia, dentro de lo que cabe, podría entenderse. Pero por satisfacción personal me parece terrible. Y esto no lo entiendo muy bien. Y más terrible me parece si se han tenido experiencias malas. Pero también que esto lo diga Bárbara Rey, cuando tiene bisones y linces y todo eso... Y cuando convengamos que los leones del circo... Y los leones del circo... Y en concreto, quiero decir que a veces podemos decir, no hay mal... No, no están bien cuidados. Los leones de Ángel Cristo, en la época terrible de Ángel Cristo, ya no recuerdo si hubo que sacrificarlos, rescatarlos... Los rescataron, que estaban muertos de hambre, que los llevaron a un zoo, no sé si murió uno, pero que no les daban de comer. Pero aparte, esos animales... Oye, si existe un maltrato animal, eso es lo de convertir a un elefante o un león en lo contrario de lo que es, a palos. O sea, que es la única manera de convencer, porque son animales. ¿Pero será por las armas? ¿Por el manejo de armas? ¿Tener una mala experiencia con el manejo de armas? ¡Ah, el hermano! ¡Alguien que mata a tal! ¡Ah, qué aguda aire es esa! Oye, es que es muy lista. Juan Carlos mató a su hermano pequeño. Es republicano, es lo que tiene, que estás todo el día ahí. Juan Carlos mató a su hermano, a su hermano pequeño. Tenía 18 años, venía en Navidad, en Estoril, va a pasar la Navidad. Estaba ya en la Academia Militar de Zaragoza, Juan Carlos. Eso que dice, eran niños, como que niños. Tenía 18 años y venía de la Academia Militar de Zaragoza, como que niños. De la Academia Militar de Zaragoza, donde se aprendía a disparar. O sea que, en fin, su familia siempre las armas y tal. Entonces, con una pistola del padre, pues, no sé qué pasó. Porque las versiones oficiales son que la bala dio varias vueltas a la habitación. Y tras varias vueltas, curiosamente, se alojó entre ceja y ceja del hermano pequeño, que era el favorito de don Juan. Que era, además, un niño muy guapo, muy gracioso. Lo contrario del pobre Juan Carlos, que siempre fue un niño maltratado. Por fin, una cosa lamentable. Y al que su padre no quería. Quería al pequeño. ¿Y cómo fue la cosa? Bueno, tiro entre ceja y ceja. Que le hizo jurar, con el hermano muerto y la bandera nacional, le hizo jurar que había sido nacido. Juró. Fueron al entierro por la mañana y después del entierro lo echó de casa y lo mandó a Zaragoza. Y este aquí, a Juan Carlos, que llega a Zaragoza en Navidad y está cerrada la Academia Militar. Y ahí el tío llamando a ver si el portero lo acogía. Esa es la historia que es trágica. Que eso se puede contar porque esta es la verdad de la verdad. Esta es la verdad de la verite. Por cierto, que estaba del equivalente a ministro de jornada, que se decía entonces estar de puesto o de servicio, como decían, de esa corte, el padre de Agatha Ruiz de la Prada. Madre mía. Y se quedaron sorprendidos. Claro, esto sucedió en el piso de arriba. Suben, disparos, el niño está muerto, pero muerto porque tenía una bala aquí. O sea, eso no es un accidente. Pues es un accidente mental. Pero aquí. Entonces, bueno, pues nadie sabe lo que pasó. Es que don Juan le echaba la culpa a Juan Carlos, le hizo jurar, le llevó al entierro y luego lo echó de casa. Que eso, por cierto, es de una crueldad. Monstruosa. Una tragedia familiar. O sea, Juan Carlos no ha sido bueno con sus hijos, porque sus padres con él, terrible. Y es verdad que esas experiencias, pues... Claro, con las armas, ¿no? Es como para no volver a... Bueno, bueno, hay armas cortas y largas, pero en fin. Bueno, y también en la entrevista comentó que le habían ofrecido en el año 79 4 millones de pesetas alguien que quería que hiciese una escenita de cama con la mujer con la que había rodado una película. Que es de ese año 78-79. Lo que pedían era un privado. Sí, era un privado. No entendía el concepto. Lo que hacía, por eso he dicho lo de Alfonso Trece, que era un porno para él. Vale. Pero tendría que dar 4 millones a Bárbara y 4 millones a la otra. O si no te digo yo que no. Será por dinero. ¿Dinero? ¿Dinero? Mira, en el 73 los pisos... Dice que no, en el supuesto caso que lo hiciera. Que serían 4 millones para cada uno. Desde luego más de lo que cobrarían en la película casi seguro. No, no seguro porque 4 millones en el 79, no lo sé, pero en el 74 los pisos nuevos de Alberto Alcocer con piscina, o sea, te estoy hablando de... eran 3 millones y medio en el 73. Ya no sería exactamente igual, pero quedaba para un piso. 2 millones de euros. Pero quedaba para un piso. 4 millones de pesetas. Bueno, eso es una cuestión moral. Porque si ya la habías hecho una vez, ¿verdad? Siempre ha sido un poco... Si ya la habías hecho una vez, que más te voy a repetir la escena. También es verdad que para... A lo mejor es que le imponían el casting. Le imponían la... Hombre, no, si era la misma. La misma. La misma que más te da. No acabaron bien, ¿no? No, no, acabaron regular. Claro, puede ser la explicación, ¿no? Es decir, yo con esta no me vuelvo a dar el pipazo, como dicen. Y también habría que ver si la otra parte hubiera querido. Claro, que aquí se queda todo desde el lado de la historia. Nunca lo sabremos porque ya no está. Pero probablemente el problema está en que... No, no, Rocío es la que peor lo llevó, ¿eh? Claro. Eso es verdad. Porque luego siempre dije, no, es que me engañaron. Luego es que tenía una necesidad de dinero. Lo hiciste porque te dio la gana. Porque te ganabas la vida cantando. Pues quisiste ganar más dinero. Oye, y Bárbara estaba imponente. O sea, las cosas como son. Bueno, es como la de Ana Belén con el perro. Pero claro, si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. Esa película que Ana Belén tiene un perro que también son muy amigos. ¿El amor del Capitán Brando o La petición? La petición. De acuerdo, pero vamos. Morbo. Morbo. No, Morbo es la que van a ir conmigo. Morbo es la que descubre a... Yo no sé si es La petición. Puede ser La petición. Puede ser La petición. No, no, es que Ana Belén, después de Zampo y yo, se destapó en Morbo, que es cuando conoce a su marido, a Víctor Manuel. Sale en bikini, claro, de aquella niña de Zampo y yo, a verla totalmente zampable, porque estaba apoteósica. Además, la cámara estaba fija. O sea, Gonzalo Suárez no le quitaba la cámara al bikini. Era una cosa... Víctor Manuel se oía. Pero Gustavo, la cámara estaba... La cámara estaba... Se supone que estaba por ahí. Sí, sí, se oía, ¿no? Él se oía, ¿verdad? En ese estilo. ¡Ah, es tu verín! Pero la cámara, ¡vum! Al bikini. Impresionante. En fin. Bueno, hacemos una pausa. Cuatro millones de pesetas era mucho dinero. Era un piso. Serían ocho, vuelvo a repetir. Ya, ya. A lo mejor la cuatro era para las dos. También tiene derecho a cobrar. A lo mejor la cuatro era para las dos y no aceptaron el... Ah, claro, igual. Es que el caché era el caché. Menos veinte el de representante. No. Si ponemos... Nada. Hizo muy bien en hacerlo. No, ahí no había Toño. Era ella. Bueno. Bueno, nos vamos de viaje con viajes al corte inglés. Pues sí. Y además de crucero, nada menos. Es lo que nos sugieren. Además con este tiempo ya apetece. Pues sí, con costa, crucero a los destinos más espectaculares con la máxima comodidad. Tenemos el Mediterráneo, el norte de Europa, las islas griegas. Y luego podemos también reservar ya destinos exóticos como por ejemplo el Caribe o las Maldivas para que nuestro verano se alargue. Podemos reservar desde ya desde 559 euros y disfrutar a bordo de, por ejemplo, The Boys of the Sea, el famoso concurso televisivo. Menús diseñados, por ejemplo, por Bruno Barbieri, que es un chef con siete estrellas Michelin. Y los pequeñajos disfrutar de Peppa Pig a bordo del barco, mientras los padres se van a la proa. Los niños a la popa, pero todos bien sujetos. Con viajes al corte inglés, cruceros y diversión asegurada. Bueno, hacemos una pausa y vamos con ese momento de sinceridad en el que Carmen Borrego le puede esa imprudencia de la gente que piensa que no te están grabando. Bueno, en esta vida nuestra te están grabando siempre. Lo que pasa es que no sabes quién, ni cómo, ni cuándo. Pero que te están grabando es seguro. Entonces, pues mira, da por hecho que siempre te pueden sacar una mala postura. Pero lo que digas está grabado seguro. Y en un estudio, sobre todo en un estudio de televisión, vamos, te graban hasta el movimiento de los dedos de los pies. Estaban emitiendo. Volviendo a lo de Bárbara Rey, igual dice que no, porque en el año 79 ya conoce a Ángel Cristo, ya es novia de Ángel Cristo. Ha tirado de hemeroteca. Ha tirado de hemeroteca. Yo tiro, sin embargo, Juanma González, que se sabe escenas de películas alucinantes junto a Dani Palacios, que es La criatura. La película del perro con Ana Belén. La criatura. Del hoy de la iglesia. Maravilla. Sí, la petición acaba en la muerte de una pareja que se va a casar. El amor de Capitán Brando es un menoreo. Hoy sería un delito grave. El chico tenía 16 años o cosas así. Ella profesora, me parece. En fin. Bueno, Macron ha llamado a presidente de Francia. Y tenía 16 cuando conoció a su Ana Belén. O sea que... Exactamente. En fin. Bueno, una pausa y vamos con lo de Carmen Borrego y si hay boda o no hay boda de Teresa y Suedmund. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos al momento, digamos, sinceridad. Podríamos decir dinástico. Porque las campos son una dinastía. Una dinastía. Una dinastía. Bien. Cuenta el íter de los hechos. Es que un micrófono hay que tener mucho cuidado y no quiero decir nada. Íter quiere decir camino. Lo aclaro para las víctimas de la LOVSE que ya nacen en la fin. Íter es camino. Llega unos diccionarios que se llamaban íter. Era el camino. A ver si aprendías algo. Si abrías el diccionario. No lo abrías. El otro día en el debate de supervivientes, antes de que abran el micrófono, es decir, comienza la emisión, María Teresa Campos, que iba a entrar por teléfono, saluda a los tertulianos asistentes. Por ejemplo, a Rosa Benito le dice, oye, que he estado hablando con tu chayito. Y que, nada. Momento, momento, Jara. Hay sonidos que siendo nomatopélicos valen por discursos completos. ¿Lo podemos repetir? Sí. Rebobinemos. Muchayito. Oye, qué. Qué. Habla. El caso es que le dice que todo. Sí, sí. Tú también los haces a veces, ¿es verdad? Sí. No, no. Yo estoy aprendiendo mucho de Carmen. Oye, claro. Oye, aquí vamos. Que te dije que sirven los años para saber. Bueno, el caso es que, bueno, también habla con Sandra Barneda, se cruzan así de palabras, está muy delgado, bigote. Y dice, y se ponen a hablar del buen aspecto físico que se le ha quedado desde que está en la isla, que es verdad. Ha adelgazado y no tiene el pelo completamente cano, lo tiene rojizo y la barba blanca. Y es verdad, y muy morena. Entonces, su aspecto está bien. Y entonces, de repente, dice Rosa Benito, de aquí a la boda, nada. Y dice Carmen Borrego, entre dientes, de boda, nada. Bueno, pues ese momento se agrada. No, y añade, cásate tú. Sí. No sé con quién, pero bueno, efectivamente, de boda, nada. Bueno, las hijas, vamos a decirlo, Carmen Borrego no quiere que su madre se case. Es que es complicado esto porque Carmen Borrego está dando una imagen de algo que yo creo que no siente del todo, que es defender a bigote a Rocés. Se está viendo ahora, después de todo el tema delictus, de María Teresa, que ya es en el fondo, no es tan por la labor de esa relación, siguen sin estarlo. Les ha sentado mal. Pero eso ya lo mismo han enviado el reality. Lo que pasa es que, claro, la gente, a base de verlos juntos, piensan que están liados. No, no, a veces están juntos por interés y no solamente no tienes nada que ver, sino que estás a matar. Cobras y te vas. O sea, anda que no ha habido grupos musicales que cobraban, tocaban juntos y ni un minuto más. Es que no se quedaban ni para tomar un vaso de agua o de vodka. Dicen que es más... Bueno, hace muchos años. Bueno, pero a propósito de esto, Terelu y Mila también han dado una clave de que lo que dice Carmen Borrego es cierto. Quiero decir que es lo que piensan ellos y lo que piensan sinceramente, que esto no es una pose. Por cierto, Terelu y Mila, ahora que Mila está recién planchada, un día se pegan. Sí, sí, ayer hubo un par de momentos tensos que luego relajan. Sí, hombre, porque son y se van luego a tomar una cerveza diferente y todo. Sí, pero ahí está lo que está. Y en uno de esos momentos, porque esto es lo bueno, cuando no se pretende hablar del tema y salta. Exacto. Entonces ya no recuerdo quién le dijo a Terelu que probablemente Edmundo podría recriminar alguna de sus palabras o de lo que ha manifestado durante todo este tiempo que él ha estado fuera cuando regresara. Y ella ahí saltó y dijo que Edmundo no podía recriminarle nada, porque Edmundo no era quien para recriminar cuando se había ido a la isla por encima de los deseos de María Teresa. Cosa que ya habíamos dicho en su día, que tal y como es María Teresa, lo último que querría es ver un escaparate a cualquiera de los que dependen de ella. Además, siempre ha tenido la sensación de que es responsable de todos. Sí, pero ella misma accedió a hacer el reality por sus hijas. No nos mintamos, porque fue por las niñas, no fue por María Teresa, porque María Teresa la necesitaba. Eso digo, pero el novio menos. El novio menos, el novio estaba viviendo con ella y por tanto de ella, ¿no? Quiero decir, que qué necesidad tiene María Teresa de que vaya a bigotear. No sabemos si las pinturas de los árboles se las compraba él o María Teresa. O sea, esas camisetas no pueden valer una fortuna. Tengo que traer la mía, por cierto. Bien, pero lo fundamental, era lógico, y cualquiera que conozca a María Teresa, que no le hacía ninguna gracia ver al novio metido ahí en eso, que está saliendo bastante bien para lo que podía pasar. Sí, sí. Porque en estas cosas puede pasar cualquier... Es verdad que él ya tenía experiencia, que yo no lo he recordado, pero no es casi... Es educado, es verdad. Pero es igual, o sea, un día se te atraviesan las cosas, un día se te cruza una pelandusca o pelandusco... Y un día sale lo peor de ti porque te lo sacan. Y sales y quedas fatal, quedas fatal, que es lo que no quiere María Teresa, porque ella es lo suyo, la contención, cuidado, que no se caiga a la casa... Ahora, no le han sacado una palabra de ella. No hay una imagen en la que él se ponga a hablar de ella, con mi pichulina, mi morita era, ¿no? Ni morita ni cristianeja, nada. No, no, ahí hay un pacto seguro previo de no agresión. No, y no hace falta pacto, él ya sabe que a ella no le gusta que esté ahí, eso es de cajón. Pero vamos, que Terellu lo diga abiertamente, pues sí. Terellu es más clara, ¿verdad? Es que yo no sé si ayer esto, yo creo que no... Probablemente Terellu nunca había pretendido decirlo de forma tan clara, pero en el calor del momento, que vienes caliente por otras cosas, que has estado peleando con Mila, que has tenido que estar aguantando, que te digan, Mila cada minuto diciendo que echen a bigote, que echen a bigote. Tú teniendo que defenderlo, que no quieres defender en el fondo, supongo que se calentó y saltó. Pero mira, Carmen, al final están supervivientes por bigote también. No, no... No, pero todo es una cadena y bigote está ahí por la camposición. Por María Teresa. Mila se lo recrimina constantemente a Terellu, le dice, tu hermana, si no fuera por superviviente, no estaría trabajando en Telecinco de nada. Y Terellu, bueno, pues se encoge de hombros, si es que es verdad. Carmen Borrego tiene su trabajo. Pero tampoco estoy de acuerdo con Mila, porque en el reality, si descubrimos a una Carmen, que vale... Pero ¿dónde pondría a trabajar ahora? Pues en Sálvame. En Sálvame. En Sálvame, perdona. ¿Dónde? En Sálvame. En La Mancha, que era productora, ¿no? Directora de... Sí, ella ha dirigido mucho... De Radio Televisión en Castilla en La Mancha. Sí, sí. Bueno, ¿cómo ha acabado? Ella hizo el último programa en Televisión Española de Teresa Viejo, lo dirigía ella también. Y los de Castilla en La Mancha de Teresa Viejo los ha dirigido también. Pues si ha sobrevivido a eso, no se hable más. Oye, ¿has oído a Tomelloso, a Teresa Viejo y a la radiotelevisión de Castilla en La Mancha? O sea, yo creo que, vamos, puede ir a la luna y vuelve sin problemas. Es más, sin cohetes. Hace bastante tiempo. Preguntarle a Jorge Javier Vázquez por Teresa Viejo. ¿Ah, sí? O a un director nuestro. A un director nuestro, director de la radio, que la conoció. Sí. Sí, sí, o sea, que es una mujer de armas tomadas. Mira, a veces te digo... Yo trabajé con ella como... Perdona, yo solo te digo una cosa, Dani. Los famosos, con la excepción de este programa, mejor no conocen. ¿Por qué? Pues porque no, porque no. Bueno, otra cosa que seguro que no les ha gustado nada a las hermanas Campos, que aparezca Lucía Pariente. Defendiendo a bigote, a capa y espada. Pero ahí tienes razón, Lucía. Sí. Si tú tienes un ser querido en la isla y haces así un escáner, un paneado y dices, Dios mío, ¿con quién estará mejor? Independientemente de que unos pesquen más o tal, ¿con quién está un poco más segura y más tranquila la muchacha? Pues con bigote estoy de acuerdo. A bigote se le critica que no se moja, que no habla. Yo creo que cualquier persona allá que es educada y que no se quiere meter en líos, ya de repente es un mueble, un muermo. Pero has dicho a un ser querido. ¿Te refieres a un ser querido al que insultaba, increpaba, no sé si abofeteaba, escupía, etcétera? Vamos, lo quiere un poco más y lo mata. O sea, que es que... Buena puntualización. No, pero sobre todo, es que esta es una mujer, claro, lo dicen, la hija está un poco así y tal, a la verdad que la madre. El otro día, yo no he podido ver los programas estos días, pero vi una captura de pantalla, no sé de lo que estarían hablando, pero ya me lo puedo imaginar. Estos que luego, sálvame, te, 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 al minuto ya te pone. Entonces, el entrecomillado era, yo no soy moderna, soy bisexual. ¡Ah, mira! Se enamora de las personas. Lo he visto, o sea, no sé de qué está hablando. En lugar de lo de... ¿Eh? ¿Mando yo? Está captura de pantalla de ahí. Pero la mejor frase que le diría a Rosa Belomonte, emibraga, mando yo. También. Esa es la mejor frase. Yo voy a hacer camisetas este verano. Porque si manda otro, es un traficante sexual y... Yo este verano voy a hacer camisetas con esa frase. Vas a triunfar. Me forro. No, tienes que hacer una cosa. Válgame, que es un nombre muy bueno para camiseta de verano. Válgame, y ahí la gente añade, Dios, tu madre, válgame el sexo o el unicornio, yo qué sé. Y luego ya añades, o sea, válgame atrás, digamos como marca, o marca, premarca, y luego ya la frase que puedes poner. Puedes añadir estas y otras. Tú le das a Rosa Belomonte, que tiene una memoria diabólica, le das al Enter, y te sale en el archivo, pues entre 60 y 70 atrocidades que recuerda en esa materia. Yo recuerdo ahora solo una que publicó en un artículo en Libertad Digital. Esas atrocidades, que son las lees como si fueran una parte de la cultura austrohúngara, si las escribe Rosa Belomonte. Que es que Marlene Dietrich se acostó con Greta Garbo. Dijo, era muy grande ahí abajo. Madre mía. Madre mía. Claro, lo dice un tío de terbol y parece un poco fuerte. Pero un chico lo dice Rosa Belomonte. Y dice, qué bien, porque además luego te cita, pues no sé, menos a Pincho, a cualquiera. Sí. Y muy bien. Oye, ayer quedó muy claro, y lo explicó muy bien Rosa Belomonte, cuál era Kurosawa que había visto la niña. Y ahora la película Dersu Zala, que es una película maravillosa, maravillosa de esquimales, del hielo, de las costumbres japonesas, de cuando termina la vida y tal. Se va la mar, la abuela, la tienen que mandar. Es una película muy para niños, de verdad, y además maravillosa. Una película preciosa. Se puede ver solo porque es que parece, es una película para gente sensible, sin ser sensata. Y que aguanta dos horas cuarenta y un minutos en pantalla. Perdona, te digo, yo he visto, es de las pocas películas. Yo he visto todo Kurosawa porque era una época en que lo veía todo. Y en la filmoteca había hasta Dotes Katén. Que te puede hacer, como hacía, es un tipo, un débil, que dicen, o sea, un poco ilimitado, ¿no? Intelectual, que se recorre Tokio como si fuera una máquina de trinidad. Dotes Katén, Dotes Katén, Dotes Katén. Bueno, anda que no hicimos Ocaña, Cardín y compañero, hacíamos por el café de la pera del payaso. Dotes Katén, Dotes Katén, mesa que te den, mesa te den, o sea, mesa total. Bueno, pero Dersul Sala es de las pocas de Kurosawa que he visto otra vez. Y es larguísima. Pero es que es tan bonita, es lenta. Es que en Oriente del Tiempo voy a decir otra cosa. Pero es realmente, o sea, yo a mis niños no se las puse de niños porque además estaban con Power Rangers y son chicos. Pero una chica, princesa de Asturias, perfecta, perfecta. Claro, la gente pensaba, una atrocidad, Kurosawa, válgame Kurosawa, ¿no? Pues mira, es una buena... Tenía razón. Y este resulta, se lo había dicho off the record a Rosa Belmonte, y como respeta el off the record, que si la reina te dice que es off the record, es off the record. Es lógico. Y aunque no sea la reina, aunque sea Pepito Pérez, es off the record. Sí, señor. Pero dice, oye, es que la película de Kurosawa, famosa, no es que él les haya metido todas las películas de Kurosawa. A su lado, Antonioni es alegre. Que ha visto a ese, lo ha visto a los niños. Es que es de Erzuzala, que es una película como para que los niños amen el paisaje y respeten a los abuelos. Pero se lo dice uno a Rosa Belmonte, que sabe quién es Kurosawa, porque no nos equivoquemos. Que sabe qué película es de Erzuzala. Que ha visto la película, que sabe que se va a callar a medias. O sea, es lista la reina, sabe perfectamente a quién tiene que contarle cada cosa. Sí, sí, pero no siempre, porque también filtra por otro lado, que son torcebotas, que no... Bueno, movía al Federico para las articulaciones, la humedad, ahora... Esencial, porque, oye, que estamos otra vez en unos días fríos, pero mañana viene otra vez el calor. El calor. Dice frío. Cruje. Se hace un calor. La nada refresca. No, bajó 8 grados, bajó la temperatura anteayer. Fin de semana. Y ahora, otra vez... Y fin de semana 40 grados vamos a tener. Así que movial, 40 grados. 40 grados. Eso me ha dicho Rosana. 40 grados, sí. Pero es que estamos ya en junio, si es que ya... Ya hay nada. Estamos en el 40 de mayo, 40 grados. Si es que este año no nos hemos dado cuenta que era primavera, ni otoño, ni... Ha sido una mezcla de cosas. Y es que estamos tan ocupados. Menos mal que ganó Real Madrid, porque si no... Eso es como siempre. Nos estamos acostumbrando a lo asombroso. O sea, eso es como ir todo el día con Jesucristo haciendo milagros. Y dices, pues esto no es normal. Este no, son milagros. Pero claro, todos los días te acostumbras. Esto puede pasar y no volver a pasar en qué sé yo. Porque además estos señores tienen que ganar la Copa de Europa algún año. Algún año, algún año. Claro. Ahora estos están enjugazados, como dicen en mi pueblo, están enjugazados. Y a ganarlo todo. Lo primero que dijo Cristiano, que se ha rapado el pelo, afortunadamente, qué guapa es Georgina. Vamos, guapa. Qué brutalmente atractiva es mi paisana. Brutalmente atractiva. Mucho más que en las fotos, sin comparación. ¿Qué 3D tiene esa mujer? Jaca. Bien. Pero se ha rapado, afortunadamente. Le preguntan. No había cogido la Copa. Y dice, ¿y ahora qué? Al terminar este partido, Cristiano, Ronaldo, ¿en qué está pensando? Pues en ganar la próxima. Nadie ha cogido todavía la Copa. Pero no, eso es el Madrid. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Qué maravilla. Tú te estás mojando la oreja en la primera parte. Dices, ¿cómo? A nosotros. ¡Bum! ¡Bam! 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 Y qué bonito la fiesta del Bernabéu. Bueno, y qué bien fue. Qué juegos más bonitos este año. Y qué bien se portaron las aficiones igual que las del Atlético y el Madrid. La de la Juve y el Madrid, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un comportamiento perfecto, ¿eh? De verdad. Pero, en fin, movial. Profesor Martín Bajo. ¡Bam! 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 Esael González, que es muy guapa, es porque tiene pelo. Claro. Si no tuviera pelo, ¿qué iba a hacer así? ¡Ay, quién tuviera pelo! Tengo poco en las cejas, pero en la cabeza he de reconocer que desde que uso Nougalé Sule he notado sus beneficios, porque una de sus ventajas... Fíjate, fíjate que no es que tengamos pelo, es que vamos camino de crim. Sí, sí, sí. Porque además es un grosor el que aumenta hasta el 40%. El acondicionadorito de que usar. Todo, todo, todo. ¿Qué acondicionador tú? El de Nougalé. Perdona, yo uso el Nougalán Sule y después el acondicionador del Nougalán Sule. Es que si no es Tina Turner. Yo hago todo. Nunca de nada. Yo hago todo, perdona. Sí. Bueno, pues estás fortaleciendo el folículo piloso, regulando la glándula sebácea, acelerando el crecimiento del cabello y retrasando la aparición de canas, que ya empiezan con tu edad a asomar. Tengo una, ¿vale? Una es la primera de muchas y la vamos a contener. Una me he encontrado. Te la quites porque por una después salen... Si te la quitan... Una y en la barba dos. Bueno, el caso es que en Nougalán Sule nos hemos marcado un reto con Nougalán Sule, que es saludar a esas farmacias pioneras que al igual que nosotros han apostado por este producto y hoy queremos hacerlo con una farmacia que está ubicada en Valladolid, en la avenida de Palencia y es la farmacia Dolores Cuesta. Me imagino que Dolores Cuesta es la que regenta o ha regentado en algún momento esta farmacia de Valladolid en la avenida de Palencia. A Dolores Cuesta un saludo y ya les digo, ahí encontrarán toda la gama de Nougalán Sule que incluye champú, el acondicionador y las ampollas para poquito a poco. Esencial. Y las pastillas. También hay unas pastillas. Pero las ampollas, las ampollas, porque ahora con los calores y tal, y la gente se corta el pelo y de pronto se corta el pelo y descubre unas avenidas que lo que pensó que era solamente un vestíbulo y de pronto es un pasillo interminable y dice, pero bueno, que eso es lo que llaman los cubanos que cae la teja, que es cuando de pronto cae la teja que hay que decir que disimulas cayéndote el pelo, pero que es que ya para aquí se ha ido buscando su futuro en el Cogote. Muy buen horizonte. Claro. Mal asunto. Bueno, pues las ampollas es para frenar ese momento que cuando ya se va es como las dunas, no hay manera de que vuelva atrás. Importante. Bueno, Georgina, que lo estábamos contando ahora, lo estábamos hablando con el micrófono cerrado y ya saben los oyentes que todo lo que sale con la luz apagada sale con la luz encendida. Ese mensaje que ha colgado en redes sociales destinado, bueno, a sus seguidores y que deja las cosas muy claras. Foto con Cristiano Ronaldo y el pequeño Cristiano Ronaldo, bueno, su hijo que se llama se llama también como él. Podríamos decir Cristianito o Ronaldinho. Cristianito, Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho era un tío de la Brasil, gran futbolista, pero con una vida poco ejemplar. Sí, poco disolver. Y la madre de Cristiano Ronaldo es una mujer extraordinaria a la que se debe su carrera. Le puso Cristiano por ser cristiana y Ronaldo por Ronald Reagan, que era su hijo. Una mujer pobre, Madeira, el padre por ahí danzando. Lo que era Madeira hace 32 años es que yo estuve allí con Paloma Barrietos por esa época. Madre mía, madre mía, lo que era Funchal. O sea, eso sí que tiene mérito, salir de allí. De verdad. Y eso, eso, y es la madre de Cristiano. Y cuando yo vi a Georgina, yo estoy muy preocupado porque, claro, en Aragón tenemos poco que exportar. Se va ahora el Cheminga Dominga, se viene a Madrid. Digo, bueno, pero claro, sí, por lo menos se salva Huesca. Jaca, además, la primera capital del reino de Aragón. Yo soy muy de Georgina por razones de paisanaje evidentes, ¿no? Y entonces me preocupaba, ¿esto durará, no durará? Pero yo cuando la veo, yo el otro día en el césped, que Cristiano la besa, que la coge continuamente. Sí, sí, es verdad. Que está la madre, que está el niño, y que ella está continuamente pendiente del niño, digo, esto va a cuajar. Que alardea. Esto va a cuajar. Pues ella dice, mis dos amores y un montón de emoticonos de corazoncitos. Bien, los emoticonos los perdonamos porque es su generación, tiene 22 años y es así. Hay otro caso, Federico, es el del futbolista recientemente fichado por el Real Madrid, Teof Hernández. Bueno, debo decir... La que se está liando con ese asunto. No, la que se está liando con lo que parece... Vamos a ver, vamos a ver si nos ha metido yo en un jardín. Olivia Valer, reina de las noches de Marbella. No se puede decir que haya patrocinado nunca la virtud, ni el comportamiento sexual gratuito. Nunca, nunca. Olivia Valer, que tuvo una juventud y una madurez extraordinaria, ahora es la mayor, pero sigue teniendo lo que tenía siempre. Locales. Locales. Locales que están para lo que están, ninguno para rezar, ni simplemente consumir. Bien. Reservado, Olivia Valer. Largo tiempo y está con una tronista que tiene un nombre ruso. Se llama Luisa Kremleva. Kremleva. Bueno, pues Kremleva, están hasta las cuatro de la mañana en unos rosos reservados que te pueden hacer... No, se piden champán y esas cosas. Champán, sí, y si resulta que te sale una private dancer, pues te dan... Sí, en los privados. Cuatro de la mañana, salen, van a la parte de atrás del coche de él, y va ella y dice que la ha agredido. Ya. Vamos a ver. Y que cuando la echó del coche, se ve que la agresión no fructificó. Teo es un tío, es un armario, que si te agrede, te agrede, estás muerto. Bueno. Entonces esta señora, que era tronista. Y novia de Alberto Isla. Y novia de Alberto Isla, que tiene el de Chabelita y antes el de la quinceañera, que también dejó con un bombo. Y que según Vanitatis ya ha puesto tres denuncias parecidas a tres caballeros. Tres caballeros distintos, pero es que además... Esos son los hechos. No, no, pero es que además hay otro hecho que no ha salido, y es que la policía está investigando como posiblemente falsa la denuncia. La juez no ha admitido siquiera trámite la denuncia. Y ahora la policía está investigando si es una denuncia falsa. Agresión de Teo. Hombre, yo no sé si ha habido o no agresión. Desde luego, la pinta que tiene para la juez, para la policía, y con los antecedentes conocidos, vamos. Bueno, eso sí, que este es un merluzo y que no puede salir sin carabina también. Porque cuando tienes 19 años, te ha fichado al Real Madrid, puede ser internacional... Es que tendrías que verlas venir. Pero hombre, pero hombre, pero hombre... Por eso los casan tan pronto. Por eso rápidamente intentan meterles con hijos, que estén en un corralito... Qué bien casados se ven todos, salen con los niños, pero estaba Isco, estaba Cross, Cristiano, Marcelo, con esos niños que son como brujos, todos dando saltos y tal, con su padre, que vamos. Pero todos eran un festival, parecía la santa infancia, era una cosa asombrosa. Si vas al Madrid, ya lo decía Bernabéu, usted se corta el pelo y se casa. O una de las dos cosas, o una de las dos cosas. Y eso fue así, ¿eh? Se lo dijo a Netzer, se lo dijo a Breitner, maoísta. Y dice, bueno, usted o corta el pelo o se casó. Pero se casó. Y además, una de las dos cosas te fijan. Y dice, o pareces formal o lo eres. Oye, no fallaba, ¿eh? Pues este ya sabe. Y a mí sí, me encanta el entrenador. Y mientras nosotros teníamos a Yala y a Heredia con unos melenones... Bueno, pero es otro estilo, otro estilo. Y a Iselín Santos Ovejero, el cacique del área. Pero Zidane, cuando se pone a hacer de abuelo no sé quién, era un niño como de un año que estaba dando los primeros pasos. Entonces le puso una cara a lo guapo que es Zidane. Porque es que es muy guapo Zidane. Y es muy elegante. Pero elegantísimo. Además, es una elegancia natural. Elegante natural. Bueno, y entonces empieza a hacerle al niño, ¿qué? ¿qué? Y el niño, claro, el niño ya vería a Zidane. ¿Qué? 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 Y dices, hombre, este es el que vio el cabezazo a Materazzi. ¿Qué lo echa? Este es. Muy guapo. Muy guapo. Eso es así. Sí, sí, sí. Y la mujer, si es la que estaba allí... La mujer que es de Almería. La mujer es de Almería. Se conoció en una discoteca de la bandida de Parisina. Mira qué diferencia de comportamiento. Como Benzema y Zidane. Pues la mujer es la misma. Cuatro me parece que tienen. Sí. Y como veía al niño, se ve que está esperando nietos porque es que... Ay, le hacía unas cositas. Ay, todos llorando. Qué bien. Oye, Aegón, ¿eh? Sí, que no nos falte un buen seguro de salud. Voy a recordar... Pasa, Aegón, te pasa algo. Te da un tal y te toca un tronista, una tronista. Y fíjate, qué disgusto. Y dice, bueno, y no tiene una habitación privada. Dice, no, si usted no tiene Aegón, habitación privada, no podemos. Además, Aegón había que mandarlo a la isla para que se espabilen todos. También, también. A lo mejor. Pero si se quedan medio ahogados y hay que eso, Aegón. 900, 177, 177. Ahí en el teléfono. 900, 177, 177. Y a Mila le voy a mandar un beso porque... Y aquí con Nante, a todos. Pero Mila está muy guapa, ¿eh? De verdad. Está todavía que se la notó un poquito. Pero está muy guapa. Y a Poti también. Tienes que mandar un beso. A Poti le voy a mandar un beso, sí. Que he estado con él en Barcelona. Al bailador, bailarín. Encantadora persona. Además, nos oye todos los días. Poti, te mandemos un beso. Un beso, Poti. Un beso, Poti. Y... Tiene una difícil situación, Poti. Bueno, vamos a ver. Y en el corte inglés, ¿qué poting nos recetas? Fruta. Hay que comer fruta y hablábamos de los niños. Esencial. Vitamina C, vitamina D. Claro, claro, la mejor golosina. Bien, nada más refrescante que una pieza de fruta. Por ejemplo, hasta mañana es un 25% de regalo en toda la fruta y un 50% en el supermercado en alimentación, droguería y perfumería. O sea, que está estupendo. Bueno, nos vamos a las noticias. Ha declarado Villarejo. Ha reconocido a la dermatóloga. La dermatóloga lo ha reconocido. Y ha dicho que es el que la apuñaló. Y vamos a ver lo que hace la jueza, que tenía alguna diligencia previa, si al terminar lo manda para Soto o se arruga ante la cosa. O sea, tres veces, dos veces había rehuido el engaño como manso, pero hoy no ha tenido más remedio que ir. Y a la primera dice, sí, es este. Este me apuñaló delante de mi hijo. Así que ahora vamos a ver qué hace la jueza. Ahora nos cuenta los detalles en las noticias. Y luego, con Telepónica, Telefónica, digo Telepónica porque cabe ya tanto Open, Open 8. O sea, ya Telepón 8. O sea, bien. Pero nos trae Bulino, que es una plataforma de niños, de libros para niños y jóvenes. Ahora, que se quedan balduendos porque se acaban las clases. Algo tendría que leer. Si no es de su sala, por lo menos, es mosqueteros algo. Bueno, pues esta es una plataforma de libros que vamos a hablar por teléfono con Cristina Puch. Lo estuvimos hace cinco años, cuando estaban empezando, Federico. Exactamente. Y cómo han prosperado. Y mira ahora, efectivamente, 300.000 usuarios directos han contactado con Bolino. Bueno, y nos trae Andrés Amoroso una cosa fantástica, que son las cinco películas, las 25 películas que apasionaron a Garza. Efectivamente. Que son como 12 de John Ford y luego el resto de otros. Bueno, Andrés ha escogido las que le gustan a él de las que ha escogido Garza. Me parece muy bien. A mí también. Me parece muy bien, porque yo con Garza también. Con algunos sí y con otros no. Y con Laura seguimos con la serie iniciada la semana pasada. Películas que hicieron, canciones que hicieron famosa la película. Ya nos quedamos con la de, la melodía desencadenada ya es Ghost directamente, ¿no? Se anuló la canción gracias a la película. Vi La La Land ayer. ¿Y qué tal? Un horror. No lo creo. Un horror. No te creo. Ni cantas, ni bailan. Lo único que está bien es la comedia. Tú le quitas a eso las canciones y dices, oye, qué comedia más interesante. Muy bonita. O sea, si no cantan y no bailan, chico, no, pero no, pues la historia, o sea, además la ventaja es que está en Movistar. Por eso la veo. ¿Está en Movistar ya? Está en Movistar. Entonces tú llegas cuando a veces es música y dices, pom, ya está. Muy bien. Estabas absolutamente influenciado. Porque tú la has visto. Yo sí. Y te gustó. La vi en el cine, a mí me encantó. Tú eres muy romántica siempre. Qué romántica, si la vi con mi hija de 9 años. Está, pero si le gusta que le tiren un páncreas al ojo, no, hombre, no. No, 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 no.